Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura. Buenas noches, hermanas, que el Señor les bendiga. Es para mí un gusto poder estar con ustedes en este último o penúltimo miércoles antes de que termine este año. Ha sido un año distinto, un año con mucha incertidumbre. Un año que al principio parecía, no sé, era como, fue como un shock, ¿verdad? Como que iba a pasar rápido todo, pero no fue así. Tuvimos todo el año en cuarentenas, trabajando a medias, los niños en la casa, aprendiendo nuevas formas de trabajar, aprendiendo a movernos dentro de las redes sociales, que antes era solamente el teléfono, ahora aprendimos tantas cosas. Ahora es una nueva normalidad esto de conectarnos por internet. Y así, sin darnos cuenta, casi llegamos a diciembre y nos encontramos con Navidad. Y esto partió antes. La gente empezó, los primeros días de noviembre, se empezaron a ver cosas de Navidad, a hablar de Navidad, pero con la misma incredulidad, por así decirlo, con la misma motivación de siempre. No había en este tiempo una nueva disposición de las personas. A pesar de lo que estábamos viviendo y de lo que habíamos vivido, no había ningún cambio. Es increíble cuando uno ve las noticias hoy día, y con esto de la cuarentena y el rebrote y todo, la gente igual sale a las calles, se olvida de su mascarilla, hace cola en todas partes para comprar, para comprar, para comprar. Y porque en la Navidad la gente habla de dar, dar. Tenemos que dar un regalo. ¿Cómo no vamos a dar un regalo cuando es mucho más? Y yo creo que Dios, en este tiempo, nos ha estado hablando, nos ha estado dando señales, nos ha estado diciendo, prepárate, prepárate, yo vengo pronto, pero no escuchamos. Quiero compartir con ustedes, el texto está en primera de Lucas, en Lucas número uno, del veintisiete al treinta y tres, donde habla acerca de la Navidad. Dice, en el nombre de Jesús, y una virgen desfosada con un varón, que se llamaba José de la Casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú, entre las mujeres. Más ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué saludo será este? Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Vamos a leer hasta ahí solamente. Padre Celestial, te doy tantas gracias, maravilloso Dios, por este momento, Señor, en que invocamos, Señor, tu nombre y tu Espíritu Santo, para que tú vengas sobre nosotros, Dios eterno, y nos reveles esta palabra. Oh, maravilloso Dios, Señor adorado, ayúdanos, Padre, para poder entender, Dios, lo que tú nos quieres enseñar, Dios, al vivir una Navidad como esta. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, y nuestro espíritu. Maravilloso Dios, para que tu Espíritu Santo, ven y nos ministres. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y, como le decía yo, debería ser una Navidad distinta. Los ojos de las personas y de todos nosotros deberían haber estado puestos en otras cosas, en aquellas señales que Dios está dando. Dios siempre está enviando señales y para, antes del nacimiento de Jesús, él envió señales y habló a los profetas cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Habló al profeta Isaías diciendo que sería anunciada una virgen que daría a luz un hijo. Habló a Miqueas en Miqueas 5.2 que el Mesías nacería en la ciudad de Belén. Y muchos otros profetas declararon el linaje del Mesías vendría de Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Y siempre estuvo hablando acerca de este Mesías. Y quienes escuchaban el mensaje esperaban la venida del Mesías. Y después hubo un tiempo en que Dios guardó silencio. Hasta que nos encontramos con toda esta preparación que hay en los evangelios cuando habla acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Primero el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. Y le habla acerca de que se prepare. Porque él va a ser el padre del que va a preparar el camino del Salvador. Pero Zacarías, a pesar de ser profeta y de estar en el tiempo de un tiempo especial con Dios de consagración, empieza a poner excusas delante de Dios. Y Dios le dice, lo deja callado. Sí, yo no necesito que tú hagas nada. Yo lo voy a hacer todo. Y cuántas veces yo creo que Dios en este tiempo nos está hablando y nos dijo, ah, paren el mundo, paren lo que están haciendo, quédense quietos un momento, reflexionen, mediten, piensen qué es con esto. Y nos mandó a guardarnos en la casa, nos mandó a quedarnos en cuarentena un tiempo, no solamente para vivir asustados por lo que está pasando afuera, no para evitar el contagio, sino que también para poder mirarnos y decir, Señor, ¿qué es? Nos ha tocado vivir este tiempo nuevo, nos ha tocado vivir esta experiencia nueva, en que todas las cosas son experimentales. Vamos dando pasos y experimentando. ¿Resultará? ¿No resultará? ¿Se servirá o no servirá? Y con Zacarías Dios lo hace quedarse callado, lo hace quedarse quieto, para que no dijera ni hiciera nada, que fuera a poner en peligro la bendición tan grande que venía ahí. Y nace Juan el Bautista y Anuncia, y ahí viene también el ángel sobre María, en este trozo que leímos de la palabra, y dice, bienaventurada eres entre las mujeres porque has hallado gracia delante de Dios. Y la verdad es que cuando nos detenemos a pensar en esta mujer, jovencita, en una época difícil, difícil en cuanto a todos los prejuicios y cosas que vivían, difícil quizás sin la tecnología, sin los adelantos de hoy día, que podríamos decir que es más fácil para nosotros, pero están llenos de todo un reto, todo un riesgo, todo un desafío para ella. Y María tenía esta relación, yo creo, tan estrecha con Dios, para que Dios la escogiera a ella. Porque le cambió la vida. Si usted piensa, la aparición de este ángel le cambió la vida a María. María tenía todo bien armadito. Estaba dada el matrimonio, iba a llegar la fecha en que vendría su novia a buscarla, y se uniría a José para hacer su familia. Y en un momento aparece un ángel en una visión allí en su dormitorio, y le dice que va a ser madre. Con todo esto, lo que significa convertirse en madre en ese momento. Y le da tremenda profecía, le habla acerca de que va a ser bienaventurada, bendita entre las mujeres. Se turba su corazón, dice, y le habla del Salvador del mundo. Yo creo que ella no entendió así a cabalidad todo lo que le estaban, el ángel le estaba revelando en ese momento. Sino que esperó con el corazón henchido, quizás con la emoción tan viva, con los pelos de punta, así decir, Señor, ¿a quién le cuento qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué va a pasar con mi vida ahora? Todo ha cambiado. ¿Y qué va a pasar si José no lo acepta? ¿Qué va a pasar si esto? Y poder entregar toda su ansiedad, todo lo de poder manejar el momento, y descansar, y decir, voy a ir a ver a Isabel, a Elizabeth. Y tenía eso guardado en su corazón y en su mente, sin contarle a nadie, hasta que se encuentra allí con Elizabeth. Y al oír su voz, ¿no es cierto?, lo hemos leído en la palabra, dice, que ella va, y aconteció que cuando, en el 41, Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ella no se lo había revelado, ella no le había dicho a nadie, ese tremendo secreto no se lo había contado a nadie. Pero Elizabeth lo está diciendo, lo está revelando, y ahí viene todo su cántico de amor, de aceptación, de plenitud, de lo que a ella le está ocurriendo en ese momento. Pero cuando lo llevamos a este tiempo, cuando nos damos cuenta de que Dios quiere hacer con nosotros, que, que este, es que esta Navidad sea algo nuevo, algo distinto, que no caigamos en esta ansiedad por comprar cosas, que podamos apaciguar un poco las voces de todo lo que se levanta, en cuanto al virus, que la peste, que un nuevo rebrote, que una nueva cepa, que esto, que lo otro, que las pilas, que las, tanta, tanta cosa que está ocurriendo, sino que nos quedáramos un poco tranquilos. Porque cuando Dios quiere hacer cosas nuevas, crear un sueño nuevo en nuestra vida, a veces tenemos que permanecer en silencio. Y tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que tomarnos tiempo y preparar nuestro corazón. ¿Sabe? Yo creo que no, yo no, no escudriñé más para saber cuánto tiempo se demoró María, creo que como tres meses, en llegar a la casa de Elizabeth, porque Elizabeth tenía seis meses, cuando de embarazo hay diferencia entre uno y otro, no sé cuánto tiempo ella demoró en llegar a la casa de Elizabeth. Pero en ese tiempo, ella guardó silencio, no le contó a nadie, ella permaneció con este tremendo secreto. Y cuando llega el momento, y ella va viendo, yo creo que ni siquiera analizando, ni racionando, ni racionalizando muchos de los acontecimientos que van ocurriendo, empieza, José recibe la, la, esta visión también, la acepta como esposa, se casa con ella, y llega el momento en que tienen que viajar, y Dios empieza a enviar señales, más señales, visibles. Ya le había hablado a Zacarías, le habló a Elizabeth, le habló a los pastores, puso la estrella en el cielo, le habló a los magos, pero nadie, hoy día, es lo mismo, está ocurriendo lo mismo, tenemos tantas señales, de este, de cosas que están ocurriendo, que Dios está haciendo, esta Navidad, Dios quiere, demostrarnos, que Él, tiene bajo control, todas las cosas, que esto no es nuevo, que para nosotros, es una nueva Navidad, que nosotros deberíamos preparar, nuestro corazón, para recibir al Salvador del mundo, que nosotros tenemos que, estar atentos, a las señales, que Él está enviando, a los ángeles, les dijo, cuando estaba, naciendo Jesús, no temáis, porque aquí, os traigo, buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido, hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, la gente, habla de esta Navidad, como una Navidad distinta, algunos, periodistas, algunas personas, pero no del verdadero sentido, de la Navidad, no, de que, en medio de todo esto, de en medio de toda esta pandemia, de todo lo que está ocurriendo, en el mundo, en medio de las señales, que hay en el cielo, en que, deberían, la gente, darse vuelta, y decir, es verdad, existe un Salvador, Él viene por nosotros, los tiempos se han acortado, la palabra se cumple, Él está, y nosotros, abramos nuestro corazón, para saber, que Él viene, para recibirle, como Él se merece, el Salvador del mundo, para estar preparadas, para que en alguno, llegue, se acerque el momento, en que la iglesia, se irá con Él, para que no se, para que aquellos que amamos, no se queden, entonces, no, no miramos la señal, y nos enfocamos, en que, hay que comprarle a este, hay que comprar a este otro, hay que hacer aquello, o eso, y nos olvidamos, del verdadero sentido, de esta Navidad, y es que, el Salvador, quiere nacer, una vez más, en nuestro corazón, y decirnos, que Él, que Él viene, que Él viene, por su iglesia, que no nos podemos quedar, que no nos podemos conformar, a este tiempo, que debemos, esforzarnos, por estar preparadas, los ángeles, recibieron la palabra, y se pusieron en acción, ellos caminaron, y caminaron, hasta llegar, al lugar, donde, esa estrella, brillante, mostraba, Dios movió los cielos, para que, hubiera una constelación, de sus astros, en ese momento, para demostrarle, a aquel mundo, y para demostrarnos, hoy, a nosotros, que el Salvador, había nacido, que más vamos a esperar, vamos a dejar, a ocupar nuestra mente, en los regalos, en lo que queremos recibir, o vamos a dejar, que Dios nazca, en nuestro corazón, vamos a dejar, que Él, nos enseñe, empezar a ver, Señor, abre nuestros ojos, para que podamos ver, las señales, de tu venida, Señor, abre nuestra mente, y nuestro corazón, para prepararnos, para tu venida, para estar listas, Señor, para que no haya nada, que pueda atarnos, a esta tierra, cuando sea el momento, de tu llamada, Dios, quiero estar preparada, quiero que todos, mis seres queridos, estén preparados, quiero irme contigo, pero quiero que nazcas, también, en esta Navidad, en cada corazón, de mis seres amados, quisiera, decirte, amada hermana, que estés preparada, que abras tu corazón, mira, fue tan sencillo, el lugar, donde nació, no había lujos, no había pulcritud, no había, por lo tanto, todo lo que tú le puedas ofrecer, en esta Navidad, Él lo va a recibir, Él lo va a recibir, Él, solamente, quiere, nacer, en tu corazón, quiere que tú puedas, abrir tu mente, que puedas, abrir tus ojos, abrir, tu espíritu, para ver, las señales, y estar preparada, para recibir, al, Salvador, del mundo, no, dejes, que el temor, te quite, te robe, este tiempo, con el Señor, estamos a 24 horas, o un poquito más, de la Navidad, que celebramos nosotros aquí, pero la Navidad, debería ser cada día, nuestra, la Navidad, de nuestro Salvador, en nosotros, cada día, cada día, estar abierto, a lo que, Él nos quiere mostrar, cada día, expectante, de lo que, Él quiere hacer, hermanas, vamos a ser testigos, estamos viviendo, no hay otra generación, como nosotra, que ha vivido, una Navidad, como esta, por lo tanto, seamos testigos, de lo que Dios, está haciendo, de las señales, que Dios, está enviando, no seamos, indiferentes, hoy día, a lo que Dios, quiere hacer, amada hermana, deja, y pon tu corazón, delante de Él, que, sea Él, quien, nazca, que Él pueda sacar, toda aquella paja, que no le agrada, que Él pueda limpiar, aquello que, que sea, que no esté dentro, de sus planes, y de su perfecta voluntad, y que tu corazón, sea ese hermoso, sitio, donde Él pueda nacer, y pueda vivir, yo no sé, si usted, no le ha aceptado nunca, pero esta, esta Navidad, es, el momento, para invitarle, a venir a tu corazón, y que a Él, nazca, amada hermana, si tú llevas muchos años, en el Señor, deja que, haz como, renueva tu pacto, con el Señor, renueva esta relación, con Dios, esta Navidad, y deja que Él, nazca, saca de Él, todo, de tu corazón, todo aquello, que opaca su gloria, y que Él pueda brillar, como nunca antes, y abre tu mente, y tu corazón, para que puedas, presenciar, todas, las señales, que Él, nos está dando, mira María, cambió toda su, normalidad, desde ese momento, en que se le apareció, el ángel, nunca volvió a ser, la muchachita simple, la, la, la mujer, esperanzada, en el novio, que era, no, cambió, completamente, su normalidad, cambió, y desde entonces, ella, dice que, cuando fue, cuando nació, y Simeón bendice al niño, ella guardaba esas cosas, en su corazón, después, cuando lo vemos, cosas en el templo, ella guardaba, cosas en el corazón, y después, la fue preparada, ella fue tan fuerte, esas palabras, del ángel, en aquel momento, de la profecía, que la preparan, para el nacimiento, también la preparan, para ver, todo lo que fue, el ministerio, de Jesús, y, y aprender a renunciar, ella fue una mujer, de renuncia, ella renuncia allí, a su juventud, a su adolescencia, ella renuncia, a un, a un matrimonio, convencional, ella renuncia, después, y cada día, con Jesús, fue renunciar, renunciar, y verlo, allí, después, sufriendo, que aquellos, todo lo que significó, verlo, morir, su pueblo, como lo, lo, lo rechazó, y cada cosa, no fue fácil, para ella, y después, verlo en la cruz, ella fue una mujer, de renuncia, de ser fortalecida, por Dios, y aún allí, en la cruz, miró su corazón, y tuvo compasión, de ella, cuando le dice a Juan, que aquí ha tomado, cuídala, un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón, lleno, dispuesto, a dejarlo todo, por el salvador, del mundo, y a vivirlo todo, por el salvador, del mundo, hermanas, esta, en esta noche, yo quiero invitarte, a vivir, a vivir esta experiencia, con el Señor, a que nazca Él, en tu corazón, y a ser capaz, de renunciar, quizás, a muchas cosas, que has tenido, que el Espíritu Santo, te va a ir mostrando, después, después de que hagas esta oración, Él te va a ir revelando cosas, que vas a tener que renunciar, que vas a tener que sacar, para, que Él nazca, nuevamente, en tu corazón, en esta Navidad, amada hermana, no alcanza, a entender, cabalmente, con mi mente finita, lo que significó, el nacimiento, del salvador, pero sí sé, que Él es real, que vive en un mundo, y que a pesar, de todas las cosas, y quiero ver las señales, y quiero ser testigo, de lo que Él está haciendo, en este tiempo, amada hermana, y el Señor, te bendiga esta Navidad, desde lo más profundo, deja que Él nazca, en tu corazón, una vez más, y puedas renunciar, a todo aquello, que opaca su gloria en ti, vamos a hablar, maravilloso Dios, y Padre Celestial, mira Señor, Tú nos conoces, Señora, cada una de nosotras, Tú conoces Padre, Señor, sabes que nada, podemos esconder, Dios eterno, Dios amado, Señor de la gloria, a veces tenemos cosas, tan arraigadas, en el corazón, cosas que nos cuestan, renunciar, Dios, y a pesar del tiempo, que estamos viviendo, y de las cosas, que hemos visto, Señor, y de los temores, que nos han invadido, Dios, no las soltamos, Señor, y nos movemos, con estos tremendos pesos, Dios, pero esta noche, Señor, Padre amado, o Espíritu Santo, ven sobre cada una, de nosotras, Divino Dios, y revelanos, Señor, aquello que tenemos, que sacar, cortar, renunciar, y así como María, Dios, podamos hallar, gracia delante, de ti, Señor, para que Él, me salva, y nazca también, una vez más, en nuestro corazón, ven, Señor, a nacer en mi vida, ven a nacer en mi corazón, ven, Espíritu Santo, sobre mí, y revelanos, Señor, revelanos, Dios, todas las señales, Dios eterno, y capacítanos, Padre, para vivir, este tiempo, gracias, te damos, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, maravilloso, gracias, Dios, te adoramos, y te bendecimos, Padre, porque eres digno, de toda gloria, y toda honra, porque no hay otro, como tú, gracias, en el nombre de Jesús, Amén. hermosas, las estrellas, la noche, cuando, nació, el Señor, el mundo, estuvo, envuelto, en su pecado, hasta que Dios, nos envió al Salvador, una esperanza, todo el mundo siente, la luz de un nuevo día, y al fin, me brilló, hoy, voy a adorar, a Cristo, reverente, oh noche, oh noche divina, nació el Salvador, oh noche divina, nació el Salvador, nos enseñó a amar unos a otros, su ley, su ley, y nos enseñó, su evangelio, de Dios, Él nos libró, rompió, las cadenas, y en su nombre, cesó, la opresión, la opresión, la opresión, la opresión, las gracias damos, con alegre canto, con devoción, su nombre, que proclamamos, hoy, adorar a Cristo, reverente, oh noche divina, oh noche divina, nació el Salvador, oh noche divina, nació el Salvador, oh noche divina, nació Cristo el Señor, nació el Salvador, Gracias.